Música Amigos y amigas, tengo que votar de mi ser Todas las guamipnolas y pantiras Dos segundos nomás, no me demoro nada Guamipnolas y pantiras Guamipnolas y pantiras The Moonlight Girl, 86 The Moonlight Girl, 86 The Moonlight Girl, 86 The Moonlight Girl, 86 Guamipnolas y pantiras Listo muchachos Dos días pasaron del encuentro con Terry a lo lejos cuando Anthony y Arch anunciaron a la hora del almuerzo que tenían una invitación de los Brandenbauer Los gemelos miembros del equipo de fútbol para pasar el fin de semana en su mansión de Edimburgo Luego de enterarse del regreso de Anthony Sus ex compañeros del equipo de fútbol querían celebrar una fiesta en su honor Candy y Annie, que eran las más indicadas a esas alturas para concederles permiso Accedieron en la condición de que se portara bien y no se excedieran en los festejos ya que el par de hermanos anfitriones tenía fama de ser fiesteros por naturaleza George tampoco se opuso confiando en los buenos modales de sus protegidos Y el capitán Brower, por último, también aceptó consciente de que su hijo necesitaba un poco de libertad y diversión para distraerse de tanta tensión acumulada por su causa Siendo tan solo un adolescente Anthony se sintió tranquilo a su vez porque dejaba a su padre bajo el cuidado de los enfermeros y de la gentil Eugenia quien ejercía por sus órdenes de la tía abuela en Londres la función de supervisar al personal y le prometió con sus propias palabras que el capitán quedaba en sus buenas manos algo que corroboró Candy quien también se ofreció a velar por el bienestar de su suegro Así los dos primos partieron esa misma noche a la ciudad que se encontraba una hora allí para pasar un fin de semana completo en la residencia de sus amistades El día siguiente, un viernes Candy esperó con ansias la hora de salida del colegio para escabullirse sin decirle nada a sus amigas hasta la orilla del lago por la parte donde había visto a Terry por la última vez creyendo que a lo mejor podía encontrarlo por ahí ya que su casa se encontraba cerca no se atrevía a oírlo ir a buscar no iba a ir a buscarlo directamente por considerarlo indigno de una señorita así que prefería dar vueltas disimuladamente por los alrededores con la fe de topárselo por casualidad no pasó mucho desde aquella de que llegara y decidiera sentarse sobre la gran roca de superficie lisa que servía como plataforma cuando escuchó los pasos de alguien acercándose por lo que prefirió incorporarse de un salto o alerta creyendo que podía ser Terry y se reparó para el encuentro conteniendo la respiración con lo que no contaba era conversar y detrás del sauce llorona un fresco estir silbando una alegre melodía escocesa las dos encontrarse se mostraron sorprendidos ¿Candy? ¿Steel? ¿Pero qué haces aquí? ambos preguntaron al mismo tiempo poniendo a reír al instante como en la coincidencia tu primero sugirió él bueno cuando empiezo a explicar insegura la verdad es que me sentía media estresada por el montón de tareas que nos mandan aún estando en vacaciones que necesitaba distraerme un poco y este me pareció un buen lugar para estar tranquila mintió tienes razón concordó él sin dejarla continuar avanzando por el mirador natural para deleitarse con el panorama que se extendía ante ellos a mí también me fascinó este sitio tanto que desde ayer no podía dejar de pensar en él es por eso que vine hoy para fotografiar el paisaje con SDCI aprovechando además para probar su funcionamiento agregó extrañándola pero al desabotonarse entonces el holgado abrigo que llevaba esa tarde dejó ver la pequeña caja con un lente en el medio y una delgada ranura debajo que llevaba colgada el cuello y Candy comprendió que se trataba de otra de sus creaciones SDCI quiso saber divertida si las siglas aún sin saber el significado le causaba gracia y esperaba que al probarlo no ocurriera ningún desastre sí es mi súper décima cámara instantánea explicó Steve muy orgulloso de su artefacto descolgándoselo para proceder a encenderlo mientras ella lo observaba con curiosidad décima dices preguntó si las nueve anteriores se me averiaron a los pocos días determinadas esperemos que esta no confesó él con desdiche al tiempo que se ubicaba frente al paisaje calculando el punto adecuado en el cual debía tomar la foto Candy en lugar de tener compasión de él por todos esos fracasos que le mencionara sintió admiración por su insistencia y por jamás dejarse vencer así que se acercó hasta su lado para presenciar el funcionamiento de su invento Steve se sintió orgulloso de poder compartirlo con ella ya lo decidí lo primero que fotografié fotografiaré serán esas montañas indicó señalando el horizonte pero crees que se logren ver con claridad están muy lejanas comentó ella eso es lo mejor se volteó a contarle a Lister emocionado en esa ocasión me preocupé por aplicar un mecanismo de movimiento de graduación un movimiento de graduación de lentes que permitió observar de cerca lugares distantes algo parecido a un catalejo pero funciona según el nivel en que tú lo ajustes le explicó increíble admitió Kahn impresionada solicitándole ver a través de la pequeña cámara que como todas las que había visto crear era totalmente inusual para las que ella estaba acostumbrada eran grandes cajones con soporte incluido a Steele le entusiasmó su emoción por lo que empezó a detallarle el resto del funcionamiento y le hizo partícipe de su primera fotografía la cual al cabo de un par de minutos estuvieron en sus manos gracias al mecanismo de revelado instantáneo que también le había proporcionado para asombro de Kahn y la foto salió tan nítida en sus tonalidades en blanco y negro que tuvo que elogiarlo enseguida por el éxito enseguido Steele esto es en realidad genial eres increíble Steele sonriendo un poco sonrojado como regalo le dejó tomar la siguiente que ella misma se encargó de graduar conteniéndose y contentándose con plasmar el paisaje completo el joven inventor se acercó a ella entonces con cuidado colocándose a su espalda y guiándola con sus propias manos para conseguir el segundo cuadro al recibir la foto revelada Candy profirió un grito de admiración que a él le hizo reír a ella le parecía muy dulce que su primo aún poseyendo la gran inteligencia y habilidad para la ingeniería que le caracterizaba conservar a su modestia enternecida le devolvió la sonrisa Steele le quedó mirando durante un segundo de manera especial y en sus ojos Candy le pareció ver brillar un sentimiento secreto sin embargo antes de verse descubierto prefirió desviar la vista cuidadoso hacia otra parte un suave ladrido que Candy conocía se dejó oír por esos instantes haciéndola olvidar por completo lo que estaba pensando y poniéndola nerviosa a su vez asombrada vio llegar de inmediato hasta sus pies el hermoso cachorrito de magníficos ojos azules iguales a los de su dueño ¡Aum! ¡Aum! exclamó conmovida agachándose para acariciarlo y engreírlo a un rato tratando de simular también la inquietud que le producía saber que Terry podía aparecer en cualquier momento ¡Qué pequeñín tan lindo! comentó Steve al verlo sin poder dejar de imaginar la madre cariñosa de ella sería algún día y de seguro lo dichoso que sería Anthony al tenerla de esposa se me ocurre una idea argumentó entonces retomando la seriedad de todo un profesional Candy le prestó atención podemos tomar una foto los tres sugirió ¿en serio? inquirió ella interesada incorporándose y sosteniendo el perrito entre sus brazos sí sería un bonito recuerdo de uno de los mejores veranos de nuestra adolescencia el chico de gafas añadió abriendo los brazos Candy sonrió de acuerdo de esa manera Steve sujetó la cámara ante sí con la parte del lente reflejado hacia ellos y se juntó a Candy sonriendo hasta casi apoyar su cabeza a la suya los dos se posaron hacia la cámara listos y Candy incluso agitó la pata del perrito a forma de saludo pero por desgracia el artefacto empezó a emitir ruidos de avería y a moverse solito en la mano de su sueño segundos antes de dispararse la foto oh oh Steve creo que se va a dañar opinó Candy asustada de repente recordó por lo que no le gustaban las cámaras de él oh no espera tan solo un segundo por favor Khan le sucede a veces precedió él al tratar de explicarle para que no desistiera y en un acto apresurado porque ella ya quería irse temerosa de que pudiera explotar lo hació de la cintura al tiempo que se disparaba el flash los resultados de la imagen fueron desastrosos aunque poseían algo de gracia Steve fue el único que salió sonriendo pero muy cerca del lente Candy salió con cara de aterrada el perrito salió como ladrando al leer el detalle no pudieron más que echarse a reír qué horror se me ven malas pecas refutó ella en medio de las carcajadas esto será épico opinó él creo que tienes razón corroboró Candy todavía sonriendo a él le encantaba su sonrisa porque sonaba a campanillas le agradaba verla feliz te imaginas Can puede que de esta manera hacerse en retratos algún día hasta se ponga de moda añadió animando la sonrisa en el rostro no le duró mucho ya que poco se volvieron a escuchar ruidos provenientes de la cámara por lo que esta vez prudente la dejó en el suelo donde poco alejados con precaución la vieron temblar hasta descomponerse por completo no puede ser exclamó el decepcionado llevándose las manos a la cabeza apretando la boina que llevaba ese día esta es la décima que se me daña apenas lo único que Candy pudo hacer fue darle unas palmaditas en la espalda en señal de consuelo por suerte en esos momentos para distraerlos del infortunio apareció Mark por el camino Falco Falco ¿dónde estás? gritó al principio para después emitir el mismo silbido que había hecho Terry el pequeño cachorro enseguida apareció reconocerlo y pugnó por bajarse de los brazos de Candy ahí ya no le quedó otra opción que colocarlo en el suelo hey ahí estás exclamó el niño acercándose al lugar a verlo y se llevó una sorpresa al encontrar allí a Candy hola Tarzan con pecas le saludó alegremente provocando que ella se cruzara de brazos incomodada ¿cómo te dijo? preguntó Styr extrañado puesto que le había parecido un extremo gracioso el apodo ¿ustedes se conocen? por mala suerte sí confirmó ella sin dejar de mirar con poca tolerancia a Mark Mark es hijo de la señora Paula quien labora en el comedor del colegio le explicó a su primo oh ya lo recuerdo la señora escocesa la más amable de todas comentó Styr eso sí es esa es mi mamá manifestó el niño con orgullo ¿y quién eres tú? quiso saber con respecto a él el joven intelectual no tuvo ningún problema en presentarse mi nombre es Alistair Corwell expresó estrechándole la mano con fuerza zamarreándolo sin querer y dinos Mark ese hermoso lobo siberiano bebé es tuyo investigó porque ya había comenzado a cariñarse con el perrito sí se llama Falco me lo regaló mi hermano para que al crecer me ayudase a alimentar y mantener el orden cuando llevó a pastar las ovejas Mark les contó Candy miró de Terry en su interior ese lindo detalle qué bueno es muy considerado opinó de Styr sin imaginar a quién se refería al niño mientras Candy pensaba en la manera de empezar a explicarle y dónde venías ahora inquirió para tratar de desviar la conversación en otro tema de comprar berros y cebollas un encargo de mi mamá el pastor les contó Nasturtium Oficialine y Alionsepa dos plantas comestibles muy ricas en vitaminas y proteínas Styr expuso dejándolo al pequeño boca abierto con su conocimiento de profesor él es un hombre de ciencia le explicó Candy al niño guiñándole el ojo para que no se asustara Mark entonces se dirigió a ella por cierto pecas te advierto que si andas por aquí buscando a mi hermano se encuentra ocupado limpiando el hangar para Candy aquello fue todo se lamentó de haber escuchado aquel comentario Styr enseguida quiero saber más del asunto ¿hangar? se preguntó sumamente interesado ¿qué hangar? Candy ¿tú conoces a su hermano? por supuesto que sí y son muy buenos amigos aunque siempre se la pasan peleando Mark se adelantó a contestar por ella hasta que Khan decidió no darle más vueltas al caso se trata de Terry Annie dio en voz baja sin voltearse a mirarle la cara a Styr pues sabía que en el fondo también condenaba al igual que Annie que mantuviese una amistad con él ¿Terry en serio? exclamó Alistar asombrado pero luego reparó en algo que no le cerraba un momento ¿y Eleanor? eso es una larga historia la dejó saber a ella con seriedad Styr revelando aquella pregunta para otra ocasión al advertir que no quería que se hablara del tema en ese instante prefirió centrarse en el tema que en verdad le interesaba recordando de repente algo que el mismo Terry le mencionara durante las vacaciones del año anterior de acuerdo pero ¿por qué no me lo dijiste? ahora que lo recuerdo Terry comentó que tiene un aeroplano y prometió un día enseñármelo reclamó Candy y tu yo que se le avecinaban inconvenientes Candy y Terry es tu amigo vamos los dos a ver el aeroplano no nos dirá nada Styr de inmediato lo propuso Candy que conocía su sueño de volar entendió en seguida que hiciera lo que hiciera o tratara de poner las excusas que pudiera su primo no desistiría Styr Terry debe estar atareado si se encuentra arreglando el hangar ahora quiere decir que ni siquiera fue al colegio debe estar muy cansado expresó su punto de vista con la esperanza de hacerlo desistir además el aeroplano no funciona mejor aún yo lo arreglaré exclamó Styr aún más entusiasmado Cam por favor no te volveré a pedir nada te lo suplico acompáñame a ver ese avión Styr insistió tomándola del brazo para comenzar a arrastrarla de poco a poco a la antigua mansión del rebelde siguiendo a Mark ¿de verdad podemos ir Mark? preguntó ella que ella viera que no había mayores trabas que las que ponía por mí no hay ningún problema síganme pero aquí podemos cortar camino dijo el pastorcito guiándoles por un atajo hasta la casa de Terry Styr espera no Candy balbuceó intentando zafarse de su agarre y abstenerse de continuar pero la perseverancia del joven genio la terminó a la larga llevando hasta la villa Granchester sin que pudiese hacer nada una vez en los jardines de la residencia de Terry Styr y Candy avanzaron en el ángar concierto sobrecogimiento y timidez conociendo el carácter de su propietario la puerta estaba abierta y ella se ofreció a ser la primera en entrar en pro de saludarle y pedir permiso para que Styr pudiese reparar en el aeroplano lo que su primo no sabía es que luchaba en su interior con esa mezcla de ansiedad y nerviosismo que le causaba tener que encontrarse con el aristócrata rebelde de esa manera tan particular le resultaba irónico haber tenido tantas ganas de verlo y dada la situación sentirse tan cobarde la entrada del ángar estaba abierta y lo primero en que ella reparó al pasar fue en él Terry ajeno en la presencia de ellos se encontraba en ese momento limpiando los altos ventanales y claraboya del lugar subido en una escalera tenía el cabello largo semi recogido y llevaba ropa sencilla a causa de su labor una de las cosas que más captó la atención de Candy fue su camiseta blanca de mangas cortas que se ajustaba al cuerpo remarcando su fornido torso debido a la transpiración de inmediato supo que esa imagen no se le borraría de la memoria en varios días el triple papasote de Terry no solo por el motivo de que aún lleno de suciedad luciera atractivo sino porque contemplando por primera vez concentrando trabajando también le dio una idea del buen hombre que en un futuro iba a llegar a ser con su propia familia dentro de pronto una parte del borde de la madera de la ventana se resquebrajó provocando un trozo de desprendiera Terry miró hacia el suelo para ver dónde había caído y el resto le hizo sin querer sin fijar la vista en ella en el trayecto sorprendiendo permaneció estático durante unos segundos tratando de distinguir si era real o tan solo producto de su imaginación que no había dejado de evocarla durante toda la mañana añorando los tiempos que pasaron juntos le parecía de lo más curioso que de repente apareciera ante sus ojos como si la hubiese llamado con el pensamiento hola dijo ella con timidez con timidez reponiendo todo atisbo de duda qué tal fue la fría respuesta de pronunciación en el labio de él a cambio mientras trataba de esconder toda la emoción que le causaba volver a verla y se decidía a bajar por dentro parte de sus sentimientos escondidos hacia ella también tenían otra fuerza poderosa su amor propio que también una inquietud que clamaba por obtener respuesta qué está haciendo aquí después de desaparecer de la escalera en silencio se dirigió a ella cruzándose de brazos escrutándola con la mirada con una seriedad impasible más antes que empezar a proferir algo vio a estir asomar con prudencia la cabeza dentro del lugar y al instante de asombrarse ante el aeroplano de su padre que descansaba sin haber sido usado por años al fondo del hangar santo cielo es real un flete modelo 17 exclamó el joven inventor maravillado sin poder apartar los ojos de la máquina avanzando hacia ella casi hipnotizado hey prefirió Terry aún más extrañado por la inusual intromisión pero entonces estir al reparar recién en su presencia se acercó a él sonriente para darle la mano en forma de agradecimiento Terry ¿cómo estás? le saludo entusiasta zarandeándole la mano varias veces de la emoción de verdad que no tengo palabras para agradecerte que me deje volver a poner un funcionamiento esta divina aeronave como dices a Terry no le pareció entender bien pero estir no se dio cuenta de ello y continuó me encargaré de que quede como nuevo te prometo que no te arrepentirás agregó dándole unas palmaditas a la espalda para su asombro al tiempo que sin más miramientos terminaba por dirigirse al avión Terry impávido lo vio acercarse con cuidado e inspeccionar como si se temiera que con solo un toque pudiese averiarlo más estir admiraba toda la estructura como si fuese lo más maravilloso que pudiera existir y al poner las manos por fin sobre la máquina tuvo que dejar caer la pieza hacia adelante agradeciéndole la vida por darle la oportunidad de cumplir uno de sus más remotos sueños Terry entonces miró a Candy a la espera de una explicación pero ella solo se encogió de hombros dándole una sonrisa nerviosa como respuesta ven conmigo le ordenó enseguida terminante para que lo guíe hacia afuera a Candy no le quedó más que obedecer aunque intuía que se le darían sin sabores me puedes decir qué significa todo esto a que se debe el honor de tu considerada visita Terry enojado y sin miramientos le reclamó haciéndole énfasis en sus palabras sarcásticas y sobre todo porque porque trajiste al científico loco contigo Candy comprendió que no se encontraba de humor por lo que intentó explicarle las cosas con calma no fue a propósito estábamos paseando ah ok bien la interrumpió al dejar escapar una sonrisa irónica que dejó celos más ella continuó con seriedad obviando aquello estamos paseando como te decía y sin querer encontramos a Mark él mencionó el hangar y Steve recordó algo que le habías dicho al respecto ya veo y ahora resulta que tú crees una santa tú crees una santa intercesora por el beneficio de tus parientes le encaró en forma de burla Candy tuvo que esforzarse por reunir toda su paciencia y no contestarle en favor de que Steve pudiera obtener el permiso para reparar en el avión vamos es su sueño y tú lo sabes además sería como honrar también el de tu padre recuerdas que me dijiste que algún día quería repararlo nos escatimos en recordarle citando con cariño una de las cosas que le había contado la última hermosa tarde que pasaran juntos Terry analizó el hecho que se estaba llevando bien con sus progenitores aquello era algo que quería mantener pero aún así la dicha se le hacía de pensar en eso no le justificaba del todo la intromisión de Steve y Candy en su propiedad claro entiendo que si no fuera por ayudar a tu primito ni siquiera te hubieses acordado de eso expresó sin ocultar su resentimiento mientras la dejaba de lado y se dirigía a un cobertizo aledaño a cortar un pedazo de madera de las que tenía sobre una mesa para poder resanar el borde desprendido de la ventana Candy lo siguió allí persistiendo en arreglar su amistad con él aunque de pronto no sabía qué decir debo confesar que en verdad me asombra que el rubio insulso te haya permitido venir aquí opinó Terry con mordacía sin voltear a mirarla mientras se enfrascaba en su labor Candy que no soportaba que lo llamara así a Anthony no dudó en corregirlo al disimulo con ingenuidad sin pensar que esto degeneraría una fuerte discusión mi Anthony no se encuentra hoy en casa pero tampoco me prohíbe que vea a mis amigos para Terry aquello fue suficiente sintió que no necesitaba escuchar nada más su Anthony al que ella tenía muy presente era tan importante que ella había esperado que todos los días de vacaciones justo el que él se ausentara para poder dignarse volver a visitarlo y lo que más le dolía lo que reconocía que era para ella solo un amigo dejando de lado en enojo la sierra que estaba usando se volteó hacia ella sin importar más su fastidio Anthony Anthony ya estoy harto de ese hombre bien si tanto lo quieres a ese un día te abandonó sin consideración entonces corre detrás de él arrastrate sí vete vete antes de que se te vaya con alguna de las del montón que tiene detrás y a mí déjame tranquilo el grito enfurecido con los celos apoderándose por completo de él Candy no podía creer que le estuviera tratando así a veces era tan amable y otras tan grosero despiadado eres cruel Terrence Grandchester le dijo en voz baja ofendida con los ojos llenos de lágrimas oh sí y ahora llora anda ve y refúgiate en sus brazos dile lo que te hice que te grite dile que venga y que se enfrente a mí a un hombre de verdad Terrence siguió encarándola y acercándose a ella haciéndola retroceder y ahora vete de aquí vete de aquí Candy's White no te quiero volver a ver concluyó haciéndola fuertemente el brazo para luego soltarla y que pudiera salir corriendo como esperaba Candy no lo dudó y le dedicó una mirada de profunda decepción de tristeza y se alejó rápidamente sin voltear a mirar atrás no pasaron muchos segundos sin que el alma agitada de Terry se arrepintirá de lo que había hecho y decidirá salir al cobertizo a verla mas ya iba lejos no le quedó más que pasarse una mano por el cabello reconociendo que se había excedido de grosero Estir en ese momento se asomó a la puerta del hangar buscándolos chicos a que no saben que descubrí el avión no está dañado lo único que hace falta es hacer unas cuantas reparaciones en el motor y estará listo comentó el sonriente pero entonces reparó en la ausencia de Candy ¿Candy? ¿Candy? preguntó extrañado La ofensa de Terry le había afectado de sobremanera tanto que pasó toda la tarde llorando encerrada en su habitación de la mansión al punto de negarse incluso a ver las chicas sabía que Terry era por naturaleza un malcriado insolente que con probabilidad nunca iba a cambiar pero de repente sus acciones le dolían incluso más que antes reconocía que en parte también tenía la culpa por ser una amiga ingrata por haberlo dejado de lado pero igual su extrema crueldad no se justificaba en medio de su aflicción no supo en qué momento el sueño la venció y para cuando despertó ya estaba bien enterada la noche por lo que tuvo que cambiarse el uniforme por la ropa de cama para volver a acostarse a dormir el letargo profundo que se le adivino enseguida no fue del buen descanso que esperaba de manera irremediable fue asediada por perturbadores sueños relativos al caso durante el resto de la noche en uno de ellos el único que permaneció en su mente luego de despertar al día siguiente lo vio a Terry solitario sentando al piano en su mansión casi vacía lucía triste y ella requería con angustia saber el por qué no quiero que esté solo se escuchaba a sí misma hablar pero él no parecía oírla ni percatarse de que estaba allí simplemente se dedicaba concentrado a ejecutar su música con esa maestría que la dejaba admirada la música la misma música que había dedicado esa inolvidable vez al comienzo del verano un impromptu empezó a recordar los títulos de las canciones que dijera mientras le rememoraba en su subconsciente como si la estuviese escuchando de verdad el vals de primavera sintió su corazón estremecerse al volver a disfrutar de la canción tocará solo para ella de pronto lo comprendió fue más claro que el agua Terry estaba triste por su causa aquello conseguía afligir a ella también sin poder evitarlo renació en su interior aquel sentimiento dudoso en primer año de colegio la había atormentado esa atracción hacia él que creía olvidada tal vez nunca se le había ido del todo luego como volver a una página volvió a recordar la escena vivida junto a la chimenea le vio sentado cerca del fuego tan bello nostálgico y misterioso como le había parecido al entrar a la sala del caserón aquella tarde ven acércate al fuego le pedía en su momento volteándose hacia ella mirándola con sus profundos ojos azules atrayentes lleno de bondad en los cuales se podía ver reflejado el replicar crepitar las llamas mientras extendía su mano el silencio se le hizo comprender que aquel mencionar el fuego se refería él mismo algo insegura pero también emocionada tomó sus manos al fijarse en sus propios delicados dedos de uñas largas perfectas y piel terza sin signos de haber tenido vida dura alguna vez se dio cuenta de que no era ella en sí a quien Terry socenía y miraba con dulzura enfocado en su vista panorámica de la habitación tal como lo conseguía la décima cámara fotográfica de Sir observó que se trataba de Elisa quien estaba sentada frente a él y ella en cambio era sólo un testigo invisible de ese lugar como un ánima más de las que Terry le había comentado habitaban en el caserón pero no le dolió el saberse invisible tanto como el intercambio de miradas de deseo entre ellos sin poder hacer nada al respecto empezó a ver cómo Elisa intentaba seducirlo comenzando a deslizar su mano por los vellos del brazo de él luego para subirla por su arramangada camisa hasta tocar su pecho en miras de que no le permitiera acercarse más hacia su boca no no la beses no la beses por favor Candy cerró los ojos sufriendo para no presenciar aquello sentía que estaba a punto de llorar comprendió también de pronto para Terry empezaría a ser de verdad invisible y probablemente Elisa conseguiría ganar la batalla de vuelta a su corazón el porqué eso le afectaba era lo que no conseguía del todo entender era inaudito en su situación el ruido de la campana del colegio sonando a su alrededor así como las memoraciones del ambiente en un salón de clase le hizo abrir de nuevo los ojos de golpe para darse cuenta con sorpresa que ya no se encontraba en casa de Terry sino sentada en un pupitre en las propias aulas del colegio San Pablo pero en las instituciones en las instalaciones del Londres no había ningún profesor todavía pero aún así se sentía perdida notó que tenía un lápiz en la mano en el cual parecía haber estado escribiendo y un cuaderno cerrado ante sí al abrirlo tenía la primera hoja que las letras grandes y parecían dibujadas las iniciales T.G Terry Scranchester supo al instante con estupor el significado de aquello era el nombre averviado de él que ella misma debía haber garabateado Annie y Patty para variar se acercaron ese mismo momento a conversar con ella por lo que cerró de inmediato el cuaderno cruzando los brazos encima para hacerlo pasar desapercibido sin embargo su comportamiento la delató y sus amigas que estaban escondiendo algo así que quisieron saber algo qué era quisieron saber qué era y escuchó sus voces con claridad dentro del sueño ¿qué tienes ahí? ¿qué ocultas? Annie inquirió ¿quién era la persona que más oponía a su amistad con Terry y otra carta de Anthony? cuando regresa definitivamente de Francia preguntó Patty por su parte haciéndole anotar que en su fantasía Anthony se encontraba ausente de nuevo algo que le causó profundo dolor en el alma déjanos ver insistió Annie volviendo a recordarle el cuaderno para su asombro intentó quitárselo Patty también la apoyaba por lo que tuvo que forcellar con las dos por no soltarlo no podía dejar que supiera su secreto que Terry le gustaba no no gritó de forma aguda al reconocerlo volviendo por fin en sí para darse cuenta de que era Styr quien la estaba moviendo para despertarla can que sucede tranquila te asusté preguntó preocupado lo siento no era mi intención oh Styr suspiró ella sentándose y llevándose las manos a la cabeza aún exaltada luego de superar la pesadilla que todavía tenía fresca en la memoria discúlpame a mí debes creer que soy una loca mentirosa se lamentaba de ella misma reparó de pronto en que ya estaba amaneciendo y lo más importante donde se encontraban avergonzada de inmediato se volvió a recostar cubriéndose totalmente con el edredón ¿qué haces aquí? reclamó debajo de la pesada cobija Styr sonrió con dulzura ante su actitud discúlpame Can no quería incomodarte solo que no había cerrado la puerta con segura y no pude contener más las ganas de contarte que Terry aceptó que reparé el aeropuerto ¿el aeropuerto? el aeroplano jajajaja aquello captó toda la atención de Candy que se retiró un poco las cobijas lo suficiente para mirarlo entonces Styr se inclinó hacia ella para contarle en voz baja qué chiste tan o malo envió una nota con mensajero muy temprano para que podamos ponernos a trabajar en ello en la tarde como no se encuentran Archie ni Anthony le va a decir al grandulón que Fabricio para que se nos una ¿qué opinas? los tres pasaremos trabajando en ello toda la noche ya está decidido si todo sale a acuerdo mis planes y si avión funcionará mañana ya lo verás le contó emocionado tú y las chicas si quieren pueden venir avísales le haré respondió Candy sonriendo aún pareciéndole difícil de creer que Terry hubiese terminado por acceder dejando de lado su resentimiento Styr entonces le besó la mano sorprendiéndola gracias Candy mil gracias no sé qué le dijiste a Terry pero lograste conversarlo te veré luego recordó levantándose y profiriendo una expresión con un dedo de los labios para que guardara silencio si llegan a enterarse de que estuve aquí me matan Candy sintió ella sintió semi incorporándose sobre sus codos haciendo ver que estaba muy de acuerdo en esa última parte pero al final después de que su primo fue dejando cerrada la puerta sonriendo moviendo la cabeza Styr era un caso perdido su amor a las ciencias y la ingeniería le volvía loco como Terry decía pero aún así era adorable se dejó caer de nuevo sobre la cama dejando que sus pensamientos la arrastraran de nuevo hacia el rebelde como así había accedido sería acaso que estaba arrepentido por su osco comportamiento y buscaba la manera de disculparse querría acercarse de nuevo a ella no importaba lo que hiciera Terry seguía siendo la persona más frágil más difícil que había conocido y sentía que la estaba enredando a ella también se preguntaba entonces en qué terminaría aquella situación el capítulo siguiente se llamará la batalla de los príncipes y consta de dos partes al ser un capítulo largo yo voy a hacer las dos partes pegadas o sea unidas así que va a ser un maratón los que me quieran acompañar en la maratón bienvenidas recuerden que todo esto lo hago por ustedes si ustedes no existían esto no existiría no sé si me comprendan y ya saben que incluso hasta por dos tres personas lo he hecho la que más me insistía era Barbie pero no volvió este Martín no ha subido el capítulo no volvió Barbie yo no sé si fue que Barbie que pasó que se le atragó la tierra pero Barbie ni más yo creo que ya le fastidió porque como Candy estaba quedando con Terry pero yo qué culpa para los que me quieran acompañar en el siguiente episodio que es un maratón bienvenidos sean se los agradezco muchísimo compartan este este video y el siguiente que es un maratón compártanlo en sus redes sociales en donde puedan comentenle a sus amigas que esta historia esto y lo otro se los agradezco de todo corazón me apoyan y si logran verse todo el maratón se los agradezco y así no lo vean de pronto ustedes ay me voy a ir de compras dejan el computador corriendo y que mi video corra dejan que el maratón corre mientras ustedes van a la tienda y compran lo que quieran y van al centro y lleguen a su casa el maratón sigue reproduciéndose como la ven y así me apoyan Dios los bendiga y nos vemos en el maratón de a través de la vida pero esta vez no va a ser tan acelerado va a ser despacio con énfasis con amor con toda la energía pero Terry Candy mira tú no así con toda la energía como la ven Dios me los bendiga y los espero en el maratón no me vayan a quedar mal es una cita no me vayan a quedar mal que no se los cuente otro además si ustedes no escuchan el maratón no van a saber qué pasó y cuando lleguen al capítulo que sigue van a estar perdidas ¿listo? Dios me las bendiga no me vayan a quedar mal no me vayan a quedar mal